El boliván de hojaldre y una farsa de llampuga con una salsa de modena con miel y cebolla deshidratada. Vale, pues esto es una lasaña de vegetales con berenjena, patata, zanahoria, una boloñesa hecha de la llampuga, con verduras y la llampuga. Después lleva un crujiente de tostada de pan con la olivada de aceitunas verdes, un trocito de llampuga marinada y cebolla, crujiente de cebolla con unas gotitas de basal. Bueno, les cuento, son unos gavioles con el gallino de la llampuga y le pusimos también un poco de cola de gafé para darle un gustito diferente. Tiene espinaca también, la salsa es una salsa de gambas. Y como pueden ver, se esposa mucho bien con el gallo de gafé para darle un poco de la grasa de cebolla de basal. Es una salsa de ganeló de llampuga que hacemos en llengua de bau. Es un farcí de ganeló de llampuga y llengua de bau. Y la salsa de llengua de bau también da un poco de agua, también, la salsa. Es una mini pizza de llampoguesa con patatas, pimentas variadas, cebolla balsámica y queso fresco. El pan lleva una salsa de mostaza, luego lleva un poco de mezclo, variedad de lechuga, la llampuga, harinada, con tomate, cherry y cebolla. Muy bien. Es llampuga con ajito, al ajillo, vaya. ¿Cómo lo has hecho? Pues he limpiado la llampuga y el ajo con, pues ajo, aceite y un poquito de picante. Y un poco de secreto. Y bueno, y cariño. Vale, venga. Gracias, ¿qué es? Esto es una tortita de trigo relleno con arroz tropical y llampuga. Y un poco de guacamole. Es una espinagada que va rellena de col, de pasas, de cebolla, lleva selgas. Y después va encima una llampuga frita, un lomo de llampuga frita y con un pincho, una banderilla de pincho. Hemos preparado este año un cret de llampuga, de llampuga confitada con espinacas y una crema de puerro. Hemos hecho un cret típico, cret de salado. Y luego la espinaca la hemos salteado y una crema de puerro y la llampuga confitada a 50 grados, más o menos. Bueno, pues miren, les explico un poco. Bueno, hemos querido representar un poco lo que son los productos típicos de Mallorca. Hemos hecho un caldo, un guiso con caracoles, llampuga, multifarrón y un poco de sobrasada. Hemos puesto encima una llampuga ahumada, un poco de alioli, un pan de pimiento y unos cocos de bonito seco ahumado para darle un toque ahumado a todo el plato. ¿Sabes si debería arredondar lo que es la tapa? Bueno, espero que os guste. Hemos hecho un poco de plato, primero un poco de brazo de pez, después hemos puesto un poco de pimiento y espinacas, todo bien neto, sin pez, sin espinas y bueno, mucha trabajo, mucha pilota, muchas rodadas y un poco de patatón con una salseta de tomática. Bueno, pues llampuga en escabeche, hemos frito lo que es la llampuga y hemos envinagrado la verdura y después lo hemos mezclado todo y lo ponemos al horno para que se caliente un poco. Bueno, para esta muestra de llampuga tenemos un plato del Perú, es la leche de tigre peruana. Y consiste en marinar la llampuga, el limón, después, y después hemos hecho un aliño con el caldo también de la llampuga, leche de coco. Y aquí tenemos los ingredientes principales, que es el cilantro, el chili, el chili habanero, chili limo, es una variedad típica. Por aquí, cebolleta, cebolla morada, pimiento y después lleva un toque de maíz tostado, que los peruanos lo llaman canchita, que es el toque que le da el maíz para pasumar un poco el limón y lo que hay que tener a sube, ¿no? Así. Hemos hecho un pimiento relleno de arroz y verduritas con salsas entrobadas sobre patatitas asadas. Limpiar la llampuga. Luego, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? Hemos hecho un pimiento relleno de arroz y verduritas con salsas entrobadas sobre patatitas asadas. Limpiar la llampuga, luego hemos cocido el arroz, lo hemos relleno de verduritas y hemos hecho la salsita por encima y la patatita asada. Pues nada, aquí lo que hemos preparado ha sido una llampuga frita con maíz tostado y por sella. Lo acompañamos con un puré de patata, una salsita de romescu que tenemos abajo y arriba un poquito de pimiento del piquillo. Esto es lo que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el video.